Fíjense nada más cómo son las cosas, el que reapareció en este evento del plan de justicia para los pueblos yaquis, el perdón que pide el presidente Andrés Manuel López Obrador a los yaquis ofreciéndoles disculpas por las injusticias, por las vejaciones sufridas desde la colonia hasta el día de hoy, fue el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, hijo del general Lázaro Cárdenas del Río. ¿Por qué lo menciono? Porque yo que conozco la zona, yo que he caminado los pueblos yaquis, yo sé que hay familias en pueblos como Bacu, que lo único que tienen son esas tierras que en su momento les dio el Tata Lázaro, Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, pues reconoce Cuauhtémoc Cárdenas que se haya puesto en función este plan de justicia para los pueblos yaquis por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estas son las declaraciones de Cuauhtémoc Cárdenas, en ocasiones muy crítico del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy coinciden en BICAM Sonora. Es muy importante que por parte del gobierno de la República se haya decidido poner en marcha el plan de justicia para el pueblo yaqui y esto merece sin duda un reconocimiento general y una felicitación particular al presidente de la República. Cabe recordar, ciudadano presidente, que a lo largo del último medio siglo, diferentes administraciones han anunciado un plan tras otro, como lo acaba de expresar, entre otros, nuestro amigo Salomón Naamad, ninguno realizado y que solo han significado frustración tras frustración, engaño tras engaño para la tribu y para la gente de trabajo de este Valle del Yaqui. Esas experiencias no deben repetirse. Sabemos finalmente que en varios de los pueblos yaquis existen divisiones. Estoy seguro que si el titular del Ejecutivo es directa a las partes en conflicto, con su intervención se encontrarían soluciones a los conflictos existentes, lo que traería paz a los pueblos yaquis y en la región sur del Estado, con lo que esta rica zona de tierras fértiles y gente valiente y de trabajo entraría en una nueva etapa de progreso. Muchas gracias. Reconoce pues Cuauhtémoc Cárdenas lo que hace el presidente Andrés Manuel López Obrador con este plan de justicia para los pueblos yaquis. Le quiero agradecer a Luis F. Medina por los 10 dólares de superchat. Dice al 100 con Sin Censura en Sacramento, California. Se escucha Sin Censura todos los días. Gracias a Icaín Poeta de Satanás por los 20 dólares de superchat. Dice échale gana, gente. Saludos. Gracias a Pascual Alonso por los 10 dólares de superchat. Gracias a Óscar González Flores por los 129 pesos de superchat. Dice, gente, les pido que vean a mi hija Carmen Goss en YouTube y Carmen en Instagram. Perdón por el atrevimiento, pero como dices, amor con amor se paga. Muchas gracias, Óscar González Flores y saludos a las muchachas. Bueno, antes de bajarse del templete, antes de terminar su discurso, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas llamó al presidente Andrés Manuel López Obrador, le pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador.